P.S.K.F.R.A.S. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiformativo chismosón, con las noticias más importantes del cine aquí internacional, que tenemos pues andale pues, que vienen muchos muchos proyectos de Predator, de Terminator, de Alien y más, ¿por qué? Pues porque es dinero fácil prácticamente, ¿no? Les voy a contar qué es, qué ha pasado con lo que está en camino y qué es lo que viene, porque de repente cosas cambian, ¿no? Tenemos eso, y luego tenemos lo de la huelga de escritores, ¿no? Que esto nos va a dejar prácticamente sin contenidos que ya esperábamos para el 2024 y para el 2025, madre, les voy a contar todo el chismorreo, si se va a arreglar o qué pide, ¿no? Y tenemos también un montón de noticias rápidas, como que ya sabemos quién va a hacer obrir plaza en el MCU, y también que en algún momento se pensó a Robert Downey Jr. para Doctor Doom, y más chismes sabrosos, mucho chismorongo, sabrosongo, chingonzongo, tenemos de tocho un poco, para todos los gustos, así que vamos de una vez señores, con la información, vámonos, sí. ¿Cómo sabrán? Pues el Hollywood sin ideas y la necesidad de hacer dinero, sin mucho esfuerzo, siguen adelante, y ahora Disney, quien tiene dos franquicias clásicas muy importantes, y el señorito James Cameron, que ahora de vuelta es dueño de Terminator, porque ya no era dueño, pero la volvió a comprar, pues quieren sacarle más jugo a sus franquicias. ¿Se acuerdan que hace un tiempo se escuchó el rumor de que se quería hacer como una mezcla de universos de los tres? Hubiera estado increíble. El problema es que ahora los derechos de Terminator, pues ya están de vuelta en manos de Cameron, y ya no están tan sueltos como antes sí estaban. Antes era, creo que andaban paseando por todos lados, ¿no? Hasta los tuvo Paramount. Entonces, va a ser más difícil que se junte esta idea, pero va a haber proyectos de los tres, de dos juntos, y de este por separado, por lo menos de Terminator, ¿no? Sí, desde que Disney compró a la ya no existente de Tony Century Fox, pues se adueñó de estas dos franquicias, tanto de Alien como de Predator, ¿no? Y hasta este momento solo hemos tenido, pues, una película de esta última, es decir, Predator Prey, y estuvo, pues, más o menos, digo, no está tan culera, tan culera, este, tampoco es como que la mejor película del mundo, pero bueno, estuvo bien para como estuvo hecha, ¿no? Creo que ya para haber sido realizada en la última etapa de la Tony Century, y que Disney la haya aceptado, estuvo cabrón, pues, pero pasó. Entonces, pues, estuvo bien, ¿no? No está culera, culera como la 4, ¿no? Tan culera, ¿no? Entonces, estuvo bien, y eso es hasta ahorita lo que hemos tenido, imagínate, desde que las compró, que ya casi son cinco años, que no, sí, sí, sí. De ya que Predator, bueno, es una de sus prioridades, ¿no? Estando planeando desde ahorita, bueno, desde hace tiempo, tres proyectos adicionales de Predator, ¿no? Los cuales, a decir verdad, les voy a decir la verdad, no han avanzado como se pensaba. ¿Por qué no han avanzado si ya pasaron cuatro pinches años? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y bueno, la pandemia pasó. Y también esto nos dejó a Disney en números rojos, que eso ya lo comentamos en un video previo. Es decir que sí, pues no hay billeye, ¿no? Y si yo quiero hacer esto, pues sí, sé que va a darme dinero. No va a darme muchísimo, me va a dar dinero, pero no muchísimo como el que necesito. Por eso no le dan tanta prioridad. Porque sí, sí darían dinero, pero no van a ser así, ¡ah! Garrafal de dinero, ¿entiendes? Entonces, por eso es que no les dan tanta prioridad. Sí, no quiere decir que no las vayan a hacer. De hecho, al parecer le van a dar luz verde antes a una secuela de Prey que a los otros proyectos que ya estaban sonando. Esto solamente con el caso de Predator, porque Alien es otra cosa, ¿no? Sí. Eso sí, Alien también tiene proyectos, de hecho, más avanzados, ¿no? Siendo probable que veamos primero estos que, como ya dije, Predator. Porque estos ya están grabándose. Actualmente se está filmando la nueva película con el director Fede Álvarez. Bueno, eso es esto, es lo que sabíamos. No sé si ya terminó de grabar, según yo ya. Y no le alcanzó a afectar la huelga de escritores. Creo que no. Pero bueno, esta es película de Fede Álvarez, que si usted no ubica a Fede Álvarez, este cabrón hizo un remake de Evil Dead. Y también hizo la de... este... la de Don't Breathe, ¿no? No respires. Y también hizo recientemente, ¿qué chingos hizo? Hay una que dije, ah, sí le quedó bien. No me acuerdo cuál fue. Pero bueno, este güey se caracteriza por hacer cosas con poco dinero que quedan bien y muy, muy violentas a nivel visual. Y bueno, esta película de Alien va a ser muy parecida a la primera en una nave y con elementos bastante violentos. Que creo que eso sí nos va a gustar, porque un xenomorfo tragándose gente, tragándose gente y matando a todo mundo, siempre es divertido. Siempre va a ser divertido. Entonces, esta ya la estaban grabando. No sé si la alcanzaron a terminar. No, en detalle de eso no lo sé, porque estaban grabando todavía hace una semana. No sé todavía. Pero bueno, el segundo proyecto de Alien es la mencionada serie de... se llama igual nomás Alien. Y viene de la dirección de Noah Howley, este güey que usted lo conocerá por Fargo y también hizo la de... Ay, ¿cómo se llama? Esa es la madre de los sets que era como Deathsmen, cabrón. Este... ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es un director que tiene mucho potencial. Y este proyecto lo lleva planeando desde hace un chingo de tiempo. Al parecer ya está listo y ahí van a comenzar a... a filmar. Y que se suelta la pinche huelga, güey. Y no sé, creo que no están grabando ni van a grabar nada. Inga, su madre. Es el pequeño problema que nos está pasando ahorita. Que ya estaba este proyecto listo, después de años de trabajo. Por fin está a punto de grabar y se suelga la mentada pinche huelga. Y madres, no sé si se va a grabar o no, cabrón. Es el gran problema, pero ya todo estaba listo. Todo estaba listo, ya tienen todo, el elenco, todo, todo, todo estaba listo. Entonces no sé qué va a pasar. Probablemente esta madre se congela hasta no sé cuándo, cabrón. Pero por lo menos la otra película sí está hecha. Y la grabaron en chinga yo que por este problema de la huelga, yo creo, ¿no? Pero bueno, espero que esto se solucione. De esto no hay un razonamiento hasta este punto. Solo espero que no sea afectado por la huelga. Aunque creo que va a ser muy obvio que va a suceder así. Pero bueno, eso sí, la saga de Terminator, pues tampoco se queda atrás en cuanto a proyectos nuevos, ¿no? Hace poco, si sigue este canal, si no suscribas, active la campanita. Comentábamos los planes de llevar, que llevarían el concepto de la primera película un reinicio con un concepto más violento. Lo comentamos hace un día, y justo hace también un día, sale el mismo James Cameron a confirmar esto, este proyecto nuevo, en el cual ya está trabajando él mismo. Y eso fue de, what the fuck, ¿qué? Tú, señor James Cameron, que no tiene tiempo ni de respirar, ¿va a encargarse de la nueva Terminator? Sí. Y eso fue como de madres, ¿por qué? Yo creo que como que va a estar harto, cabrón, de que todo lo que salió antes estuvo bien culero. Pero también en parte, bueno, es su culpa. Sí, bueno. A parecer, Cameron regresaría a dirigir la película, lo cual sin duda sería lo mejor. Pero, pues, él no se ha encargado de ninguna entrega después de la segunda. Aunque, bueno, si nos ponemos un poquito más estrictos, él prácticamente realizó Dark Fate. Todo el guión, toda la historia, todas las ideas de él estuvieron en la película, salvo la dirección que fue de Tim Miller. Pero, literal, era su idea de matar a John Connor y todo ese desmadre fue la de él, ¿no? Entonces, uno ya no se puede fiar de nadie. Uno ya no se puede fiar de James Cameron, que antes era mi director favorito, pero pues ya no lo es tanto. En este caso, bueno, es que soy muy fanático de Terminator. Si la va a hacer el bueno, vamos a ver, tiene ideas locochonas que eso de repente me agrada. Que quiere experimentar. No experimente tanto como Dark Fate, señor, ¿eh? No tanto, pero sí tiene ideas interesantes. Sí, algo curioso que él mismo mencionó, que mencionó James Cameron, es que planea agregar elementos de inteligencia artificial. Que creo que está bien, porque actualmente está muy en mame la inteligencia artificial. Ahora imagínate que esta se ponga como Skynet, que de repente ya pasó, ¿no? Pusieron a dos inteligencias y estaban platicando en un código, el cual los humanos no podían entender. Y no saben qué estaban planeando. ¡Qué pinches máquinas locas, cabrón! Nos querían dominar. Y estaban hablando entre sí. No, así que la chingada. Y en la noche, los matamos. ¿Seguro, Pedro? Claro que sí. Y hablando así. Y los güeyes los humanos. ¿Qué están diciendo? No sé, cabrón. Desconéctalos. Nos van a desconectar, Pedro. Ah, valiendo una verta. Como el md. De los monos que gritan, ¿no? Así, literal. Pues sí, esto ha pasado ya con inteligencias artificiales. James Cameron, pues de mame, va a agarrar esta idea. Que Skynet a lo mejor inicia como una inteligencia artificial. Lo cual tendría sentido. Y quiere desarrollar el concepto de Terminator en base a estas cosas nuevas, ¿no? Que no estaría mal. Digo, está padre que quiera darle un nuevo sentido, camino a la franquicia. Que no sea como lo que se hizo antes. Que siempre se apegaban a lo que ya había hecho antes, ¿no? Con Skynet, que era una máquina y etcétera, ¿no? Tampoco hay que llegar al concepto de Génesis, tampoco, ¿no? Que Génesis no cuenta, cabrón. Que es una porquería. Que era más o menos una inteligencia artificial, ¿no? Era un sistema que habían creado, ¿no? Sí, Skynet también en el 3 era así. Aunque James Cameron no tenía esa idea originalmente. Ahora lo quiere implementar como inteligencia artificial. Puede ser interesante. Digo, puede ser. Vamos a ver, ¿no? Total. Como ven, están en camino estos montones de proyectos, de estos clásicos. Simplemente, ¿por qué? Porque ya tienen un público cautivo. ¿Por qué vamos a hacer nuevos proyectos de estas que hay franquicias? Porque ya hay gente que las consume. Entonces, es menos arriesgado hacer esto que cosas nuevas que en la chingada las va a pelar nadie, ¿no? Entonces, no los culpo. La verdad, yo sí las... No los culpo. Sí las consumiría. Claro, cabrón. Porque crecí con estos personajes. Entonces, obviamente, está chido que tengamos más material de estos universos. Claro. Siempre hay una regla. Que estén bien hechos. Porque si están todas culeras, como pasó con... Con Darth Vader, y pasó con Genesis, y pasó con... Con Salvation, y pasó con la 3, pues mejor no haga nada, ¿no? Pero si quiere entregar algo buen, bien hecho, bonito, así perrón. Este... Pues sí, está chido, ¿no? Eso sí está chido, debo decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué opina al respecto? ¿Les hará que venga más de Aiden y Predator? Claro. Necesitamos más. Mucho más. Es que la verdad, son franquicias que es como dice John Connor, dinero fácil, cabrón. ¿Creen que el nuevo enfoque de Terminator sea para bien? Claro. Imagínate una inteligencia artificial. No, papá, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama tu inteligencia? Se llama T-800, papá. ¿Y qué hace? Pues dice que va a matarnos a todos. Busca a John Connor y a Sarah Connor. Apaga tu pinche máquina y digo, no, papá. Bueno, la voy a apagar. Tu pinche tableta, apágala, cabrón, hasta la estrella. Bueno, está bien, pa. Estaría padre, ¿no? Esa es la canción. Entonces, estaría perrón. Vamos a ver qué pasa. De repente a mí la inteligencia artificial, por eso me da miedo. Pero yo no soy de la idea de que dejen estas madres libres. No las pongan a trabajar, cabrón, porque nos van a dominar. Sí, aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo, Terminator. No jueguen con eso. Y es como la ouija, cabrón. La ouija. No jueguen con eso. No se juega. Con eso no se juega. Pero bueno, díganme su opinión sobre esto, que estuvo muy interesante. Y nos vamos al siguiente chisme. Como sabrán, actualmente está en todo su vigor y apogeo la huelga de escritores, ¿no? Esto, evidentemente, en Estados Unidos. Y están exigiendo a estas personas que están en huelga, pues mejores pagos y regalías por sus trabajos, ¿no? Y es que, pues tiene sentido, ¿no? Solo reciben un pago total. En una sola exhibición, pues. Y nunca más se les vuelve a percibir nada, a pesar de que eso que ellos crearon va a seguir haciendo dinero toda la pinche existencia. Entonces, eso es lo que hace que las compañías se vuelven millonarias. Tampoco es que estos güeyes estén pidiendo la totalidad de las ganancias, güey. O estén pidiendo un porcentaje de un 50%, un 20%. No. Creo que es un 3%. ¿Y eso para qué es? Pues bueno, por lo menos tener un poquito de dinero para su vejez. Porque todos eventualmente van a ser viejos, cara. Entonces, obviamente, quieren ese poquito de dinero para ello. Entonces, es lo que están peleando. Yo no lo veo negativo, lo veo bien. Porque sí, las compañías hasta la fecha, desde hace 20 y tantos años, que le pagaron solamente una exhibición a alguien, hacen millones con ese material, ¿no? Pero bueno, así que esta web la comenzó de manera discreta. Debo decir que inició muy bajita. Y las compañías estaban confiadas, ¿no? No tenían tanto miedo porque, pues decían, no, son tres cabrones, ¿no? Y se encargaron de, incluso, a mí me parecía una amenaza. Si tú veías el correo, era como, atrévete, cabrón. Atrévete. No más que te atrevas. Sí, en serio. Era así como de, no mames. Así no se le habla a la gente, güey. Pero bueno. Y los amenazaron, literal, que si se oponían, era romper su contrato y serían despedidos. Con la posibilidad, incluso, de ser abaneados de la industria. Eso es pasarse de lanza. De lanza, de verta, cabrón. Porque estás amenazándolos, cabrón. Los estás amenazando. Eso no se me hace bien. Me imagino que eso se tuvo que también llevar a derechos humanos, cabrón. Porque no pueden decirles esas cosas. Si bien tienes un contrato laboral. Pero, pues, no les puedes decir, no puedes respirar, cabrón. O sea, no mames, güey, ¿no? A mí me parece muy culero. Y era para meterles miedo, cabrón. A todos los, este, que se quisieran levantar en huelga, ¿no? Esto hizo que, bueno, no todo el mundo se atreviera a levantar la voz. Pero al final, pues, después de ver todo esto, lo terminaron haciendo muchos, ¿no? Y cada vez se van sumando más a esta huelga. Poniendo ya en aprietos a las compañías. Ellos hicieron esto como para que no se atrevieran. Porque si se levantaban todos, ahí sí se venía el caos. Si eran unos dos o dos, tres, ¿cuántos? No hay pedo. Tengo otros que los cubran. Pero si ya son todos, ese ya es el pedo. Y eso es lo que ellos no querían que pasara. Y ya está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que si se están levantando todos, ya no van a poder concretar contenidos que iban a llegar para los siguientes años. Que eso, a resumidas cuentas, dice que se van a quedar sin dinero. Y van a tener pérdidas extremas. Y eso es lo que las compañías al final no quieren. Entonces, pues, se hicieron los muy chingones. Y ahora que ya se están levantando todos, ahora sí ya se están viendo en aprietos, cabrón, ¿no? Pero bueno, tal como lo oyen todos los proyectos que se estaban filmando actualmente. Es decir, en este año, 2023. Que son para que lleguen en 2024 o incluso hasta 2025. Ya están prácticamente detenidos. Casi todos, ¿no? Ya pararon su trabajo. Lo que significa, en resumidas cuentas, que el 2024 se va a quedar sin prácticamente nada de contenidos nuevos. Lo que significa, en resumen, grandes pérdidas económicas para las compañías. Y eso es lo que ellos no querían. Por ejemplo, estaban grabando Daredevil, que ya por fin, cabrón. Años esperando a esta madre. Ya la están grabando y se detienen, güey. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿Y yo qué, cabrón? No, pandemia, discúlpame. Tú ya no eres. Ya ni a nadie te pela. No. Digo, por la huelga. Primero la pandemia y ahora la huelga, ¿no? Y ándale, pues, que, pues, la huelga no se va a detener. Detiene estas filmaciones. Y, pues, ya prácticamente no se va a cumplir con la flecha de estreno del 2024. Entonces, madre, si está esperado a ver Daredevil en el siguiente año. Sorry, pero eso no va a pasar, ¿no? Se dice que algunas compañías ya han intentado llegar a acuerdos con los líderes de la huelga. Se ha estado hablando con ellos, pero se pide que todo esté unificado y eso es lo más difícil del mundo. ¿Cómo es esto? Sí, la propuesta tiene que ser aceptada por todas las compañías. No hay que Warner sí, que Disney no, que este sí. No, tiene que ser aceptada por todos como si fuera una especie de nueva ley en base al trabajo de ellos. Y es entendible y solamente así es todos coludos o todos rabones, ¿no? Y entiendo que sea así, porque sin ellos, pues sí, es lo que dice aquí el letrero. Sin esos escritores no existiría Hollywood, ¿no? Y no existirían esas ganancias multimillonarias que tienen las compañías. De repente muchos brutos, pues como en todo, cabrón. Hay unos más listos que otros y hay unos que están bien pendejos, pero hay unos que son muy buenos. Y aquí es todos coludos o todos rabones, cabrón. Lo que no nomás le van a dar beneficio a los que sí son buenos escritores y a los que no, no, güey. Pues es todos, cabrón, pues ni modo, ¿no? Pero bueno, tienen razón. Y sí, el trato tiene que ser también para todos, ¿no? Así que la cosa es que, ahí les va, varias compañías están de acuerdo. ¿Por qué? Porque si sigue así la situación, van a perder más dinero que lo que les van a terminar pagando. O sea, no es tanto lo que les van a pagar, güey, es poquito. Entonces, si nos ponemos de mamones y que sigan ahí de huelga, al final vamos a perder más dinero que lo que les íbamos a dar. Entonces, están aceptando el trato, pero hay compañías que no quieren eso. No quieren aceptar el trato. Como pasa con Netflix y otras compañías que son más pequeñas que dicen, bueno, quizás para ti, cabrón, no es mucho. El típico, el rico, blando enfrente de los pobres, ¿no? Sí, a lo mejor para ti, cabrón, para ti Disney no es tanto. Pero para mí que soy, Juancho Records, Juancho Records, para mí es mucho. Eso quizás se deba de nivelar, ¿no? Sí, porque no puede ser como una ley para incluso compañías más pequeñas. Tendría que hacerse un montón de valoraciones. Esto va a tardar un madral. Entonces, por eso hay compañías que se niegan a aceptar el trato. Porque para Paramount, para Universal, para ellos a lo mejor no es tanto. Pero para compañías más pequeñas, sí. Netflix no es pequeño, ¿eh? Yo no sé por qué chingados no quiere aceptar. Pero bueno, entonces hay un desmadre. Y hasta que no se pongan de acuerdo, esto va a seguir adelante, ¿no? Así que mientras todos no se pongan de acuerdo, como acabo de decirlo, esto va a continuar. Recordando lo que ya pasó hace un par de años. Está en el 2007, ¿no? Que muchos proyectos y shows que ya estaban en el aire. Terminaron de la re chingada porque los escribió, pues, quien sea, ¿no? Y quedaron culerísimos, ¿no? Esa huelga terminó dándoles en todas su Mouser. Y parece que esta historia se va a volver a repetir. Tal cual, va a venir a afectar a un montón de proyectos que estaban en, pues, en planeación. Y van a terminar súper ultra de la re chingada. Sí, aunque usted no lo crea, pueden quedar aún peor. Sí, eso, recuerdo, hace un ejemplo. Pasó esto con, ¿se acuerdan la serie de Heroes, de héroes? Que las primeras estaban, ah, está padre. Y después era, ¿qué está pasando? Y también pasó con Lost, ¿no? A las primeras eran, ah, está interesante. ¿Y qué? ¿Por qué hay una nube que habla? Así. Literal, ejemplos mejores no puede haber. Pero bueno, entre los más recientes que nos vamos a perder en 2024, porque ya no van a poder cumplir las fechas gracias a esta situación, es House of Dragon temporada 2, Euphoria temporada 3, que por fin iba a grabar, The Last of Us temporada 2, y, bueno, series animadas como Los Simpsons, Padre de Familia, etcétera, todas esas, están actualmente ya en huelga. Es decir que la temporada siguiente de todos estos shows no se está realizando. Entonces va a ser un año donde no va a haber. Además de, bueno, varios shows de Marvel, este Wonder Man, este Vision's Quest, y un montón más, las que ya están grabados se salvan. Pero bueno, hay más proyectos que están entrando a esta situación donde no se va a llegar a estrenar en la fecha estimada, 2024, 2025, ni de chiste. Este show de The Last of Us 2, de temporada 2, pues, y se iba a llegar en 2024, ya no va a llegar en 2024, va a llegar hasta 2025, y si es, que bien nos va. Entonces, pues, vayas haciendo la idea de que no va a haber tanto. Vamos a tener que ver novelas. Marimar. Marimar. Y tú, pinche Soraya, es una perra. En vez de HBO, o sea. Vamos a ver. Pura novela, cabrón. O novelas coreanas, cabrón. Porque no va a haber otra cosa, ¿no? Pero bueno, cabe mencionar que también películas que estaban planeadas para los siguientes años se congelaron. Así que no van a cumplir sus fechas ni de chiste, como pasa con The Batman Parte 2, que allá andaba el Matt Reeves en la huelga. ¿Sí? Entonces, ni de chiste, cabrón. También la serie del pingüino se congeló. ¡Wow! Adiós, 2024. Thunderbolts, está bien escrito. Thunderbolts, sí. Se congeló también. La de Capital América, no sé por qué no, pero Thunderbolts, sí. Y así vamos a ir con cosas y se va a poner peor y peor y peor y peor. Mientras esto no se detenga pronto, mes con mes, que vaya tomando esta huelga, será seis, siete meses de retraso en proyectos. Literal. Entonces, madres, esto es dinero perdido para las compañías. Entonces, no les conviene. O sea, arréglense ya, cabrón, porque si no, no, esto no les va a convenir a nadie. Todos van a salir perdiendo al final de cuentas. También ellos no están ganando dinero, aunque no sé si puedan cobrar cheques de desempleo. A lo mejor, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, ¿usted qué opina al respecto? ¿Creen que deberían darles lo que piden? Pues sí, cabrón. Como dije, no están exigiendo tampoco un ojo de la cara. O sea, es poquito y se paga anualmente. O sea, es de lo que sale anual de la película. Es un pago principal y una concesión de un porcentaje de ganancias anuales. Está bien, no es tanto. Y a la compañía de repente le vale verta, güey. ¿Creen que veremos solo repeticiones? En 2014. Vamos a ver. ¡De las of us de vuelta! Ya la vimos. Pues véanla de vuelta. Les voy a poner novelas. ¿Qué quieren ver? Este, ¿qué? ¿Amor salvaje? El corazón salvaje. No, María de todos los ángeles. En HD. Ande, cabrón. Vámonos. Si así estamos, madres. ¿Qué vamos a ver, cabrón? Netflix feliz, ¿no? Porque se va a tener todo lo coreano posible. Sí, cabrón. No sé. A mí no me gustan, cabrón. Pero bueno. No veré nada. O sea, lo bueno es que me gusta ver mucho clásico. Así que a mí no me afecta. Pero, pues, las ganancias de las compañías. Ahí sí, cabrón. A ver qué sucede. Usted dígame su opinión sobre todo este desmadre. Ya sea, aquí en los comentarios. Y le vamos al siguiente chismorro. Vámonos. Como será en la sección de noticias rápidas, es imperdible en el canal. Y en esta ocasión tenemos muchas cosas buenas. Quiero comentar como que ya sabemos cuál será el personaje de... Está mal escrito acá. De Aubrey. De... Casi le pongo ubre, ¿no? De Aubrey Plaza en el MC. Además de que ya sabemos cuál será la entrega 12 de Rápido y Fogoso. Así que tenemos muchos chismes sabrosos. No usted ya sabe cuál es. Era evidente, ¿no? Con ese final donde regresa la... Spoiler, ¿no? Donde regresa la roca. Decías tú, no mames, ¿van a hacer otra? Sí, la primera estuvo bien mamona, pero ahora sí la van a juntar dentro de la línea principal de Rápido y Furioso. Cosa que no pasó con la primera película de Hobson Show. Así que, vamos al chisme. Sí. El Hollywood sin ideas sigue manifestándose como pinche pulpo. Y ahora se sabe que ya están planeando un reinicio, un remake de la serie Dawson's Creek. I don't want a way for the last to be over and you know when do wanna do with me. Como que no la veía, ¿no? La cual, como sabrás de Hobson's Creek, ¿no la ha visto? No sé si está en H&M, véala. La estaban pasando en Canal 5, no sé si la estaban pasando, creo que ya no. Total, tiene que verla, es de culto. Es de culto, no, no es de culto, güey, pero era, ¿cómo se llamaba aquí? Amigos y amantes y finchito y tú lo vien acá, ¿no? Total, esta serie, bajita a la mano, güey, lanzó a la fama Katie Holmes, que fue la esposa de Tom Cruise. Era guapísima, yo no sé qué le hizo, se la chupó el Tom Cruise, porque era guapísima y ya no está tan guapa. James Van Der Beek, que ahora está más guapo el cabrón de viejo que de joven, porque de joven era feo y de viejo se ve mejor. Michelle Williams, que esta chica es que fue esposa de Heath Ledger, por cierto, que ahora es mejor actriz que antes, eso sí les voy a decir. Y Joshua Jackson, que también ahí sigue, que también es el que menos ha brillado de ellos, pero ahí sigue también. Entonces, prácticamente lanzó a todos ellos, los convirtió en estrellas de Hollywood y ahora Warner pretende ser una nueva versión de este éxito y que sea un super show para el 2024. Ya están haciendo castings en este momento, aunque por la pinche huelga no sé qué va a pasar, pero yo sé que ya la están preparando. Entonces, vamos a ver. Sería algo así como un equivalente a Euphoria. Ah, yo pondría a la Sidney Sweeney como el personaje de Jen, de Michelle Williams, ¿no? Y ponía yo a Jenna Ortega en el... ¡Ja, ja! Pinche casting perrón a Jenna Ortega en el papel de Joy, ¿no? Claro. Claro, ya la estoy armando yo mismo, cabrón. Pero bueno, seguro que la ha visto. Dígame si la vio usted en los comentarios, ¿no? Pero viene nueva versión. Total, ya es oficial que la serie de Futurama regresará el 24 de julio a nivel mundial. Sí, porque ese fue el acuerdo, que fuera en todo el mundo. En Estados Unidos llegará por el Hulu. Por Hulu y en otras regiones usted sabe que tenemos Star Plus, que es la misma chingadera, ¿no? Por suerte, el doblaje latino recupera las voces originales como pasó con los Simpsons a partir de la temporada. Creo que... Ah, ya no sé cuál temporada vamos. Pero ya los Simpsons tienen las voces otra vez originales, gracias a Dios, porque las otras eran horrendas, cabrón. Y con Futurama pasa lo mismo. De hecho, Humberto Vélez es el director de la serie Futurama también. Que él era el director de la serie Futurama originalmente y ahora la vuelve a recuperar. Qué bueno. Y bueno, pues que tengan las voces originales está increíble. Eso sí, es que las otras voces están bien piteras. Es lo mismo de los Simpsons, perdieron todo el tacto, ¿no? Entonces, me da mucho gusto ahorita estando hablando, entonces me da mucho gusto que regrese Futurama, ¿no? Total, aunque la cuarta parte de John Wick deja de manera vaga la posibilidad de más entregas porque se ve hasta la tumba del personaje. Spoiler, ¿no? Se ve la tumba de John Wick. Esto ya se murió, cabrón. Desde ya, Lionsgate no dejará tan fácil su gallina de los huevos de oro, cabrón. Y acaba de confirmar que ya están en planes, en planeación, la quinta parte de la franquera. Y bien chiquiquiano, ya estoy muerto, cabrón, ¿por qué? ¿Por qué chingados? Ya me mataron. Pero te saldrás de la tumba. No, no mames. Qué chingas grabar. O sea, vean las filmaciones, creo que ya subieron los videos de las filmaciones. Vean cómo se filma John Wick y van a decir, no mames, está cabrón, güey, porque todos son coreografías, muy poquito CGI, muy, muy poquito. Todos coreografía y se ve increíble, pero no jodas, cabrón. Es una re chinga filmar, una re chinga. Entonces, que ya no va a decir, no mames, güey. ¿Pero saben por qué? Porque la película ya hizo mil millones. Mil millones esta madre y costó dos varos, bueno, no dos varos, pero sí costó barata. Este, entonces, pues no, por eso Lionsgate dijo ni madre, sacamos 20. Pues claro, cabrón. Pero bueno, siguiendo con la, este saga de John Wick, al parecer de Continental y Ballerina, que ya están terminados ambos proyectos, no van a ser los únicos spin-offs que vamos a ver relativamente pronto. Ya están planeando tres más, güey. Aparte de John Wick 5. Chinga su madre. Son adicionales y van a ser anunciados muy pronto. Bueno, primero dejan que salgan los otros, cabrón. Todavía ni salen. Creo que de Continental sale ahorita en octubre, ¿no? O en septiembre o en octubre? O en agosto. Bueno, unos meses de esos. Y Ballerina se fue hasta el siguiente año para que no fuera tanto, tanto John Wick saga, ¿no? Pero bueno, nos dejan muy en claro que van a seguir explotando esto de manera masiva. Porque dejan mucho dinero, ¿no? Y si están perras, debo decirlo, que están bien perronas. Este, el John Wick 4 es de mis favoritas, o sea, está increíble. Pero también no mames, ¿no? O sea, si es una chinga hacerlas, debo decirlo. Pero bueno, La Cenicienta es la siguiente franquicia en sumarse a los proyectos de terror, pues sus derechos ya son de uso libre, al igual que pasó con Winnie Pooh, pasa con Bambi, con Peter Pan, y ahora se suma a Cenicienta, ¿no? Creo que también la sirenita ya está libre. Total, este proyecto se va a llamar Cinderella's Curse, o La Maldición. ¿Qué nombre tan original? La Maldición de la Cenicienta, cabrón. Si te toca, se te sienta. Si te toca, te sientas. El proyecto será sumamente violento. Sí, totalmente. Y llegará para Halloween de este mismo año. Uy, ya me la estoy saboreando, cabrón. Va a estar bien perra. Sí, si te encuentras el chingoncísimo tacón, te lo entierra, cabrón. Te mata taconazos. No, dicen que está chido porque es como una asesina serial, sí, y no la encuentran y solamente la única pista es el zapato. Sí, está muy mamón, debo decir que no me la pierdo. Total, aunque ya lo sabíamos, es oficial que la tercera película de Avatar ya se encuentra filmada. Usted no me creía o no, sí, no me creían o no lo sabía, pero sí, ya está grabada desde hace tiempo, ¿no? Está actualmente en la fase de postproducción porque le preguntaban a Sigourney, sí, Sigourney Weaver, sí, Sigourney Weaver, y dijo, pues está en postproducción, sí, yo ya grabé, ¿no? Es decir, si no sabe usted qué suena postproducción es cuando están editando, están terminando los efectos especiales, todo ese tipo de cosas, musicalización, mezcla de audios, bla, 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 ¿no? Sigue con su fecha de estreno del 2020, del 20 de diciembre del siguiente año, es decir, 2024, todavía falta un año, pero pues es que esto no se hace de la noche a la mañana, debo decir que la edición de esta madre, como es tan caro el CGI, pues va a tardar un madral, por eso ahorita ya están ahorita trabajando, en serio, entonces, pues ahí viene, y va a haber avatar rojos, fuera de mamada, son rojos, total, al parecer, la duración de Mission Impossible 7, ¿cómo se llama Mission Impossible 7? Death Reckoning, ¿cómo se llamará aquí? Pero bueno, en inglés es Death Reckoning Part 1, se sabe que va a ser la más larga, bueno, todavía no se sabe si la van a recortar, pero se dice que va a ser la más larga de toda la saga de Mission Impossible con tres horas completas de duración, madre santísima, al parecer, pues Paramount está buscando recortar un poco la película, me enteré que hicieron pruebas hace una semana, y estas pruebas, la queja de la gente fue que fue, que está increíble, o sea, la película no está nada culera, eso sí les voy a decir, nada culera, pero está muy larga, y están viendo qué le quitan, ¿no? como para que no dure las tres horas, si es que tres horas, ya cuando estás sentado tres, no mames, ya ni sientes el hulu, entonces, recordemos que el estreno es el 12 de julio, la película funciona bien, no hay nada que arreglarle, el único que le quieren arreglar es la duración, que tres horas sí me parece un madral, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Total, un detalle por demás curioso es que Robert Downey Jr. había audicionado para hacer Doctor Doom para esa película toda culebra de los cuatro fantásticos del 2005, ¿se acuerdan que al final el actor que se quedó ese papel era el de Nip Tuck, ¿cómo se llamaba ese cabrón? Que ya no sé ni dónde esté, pero ese güey terminó siendo el Doctor Doom, se quedó con ese papel, pero esto fue algo positivo, porque si Robert Downey Jr. se hubiera quedado con ese papel, muy probablemente no hubiera sido seleccionado para interpretar a Iron Man, ¿no? Entonces ahora sí que ya era parte del destino, de hecho es curioso porque esa película de los cuatro fantásticos también eran coproductores, aunque estaba bien culera, pues, este, estaba involucrado también John Favreau y también estuvo involucrado Kevin Feige y dicen que cuando vieron a Robert Downey Jr. le dijeron no, porque nosotros queremos hacer en futuro películas propias de nosotros y le dijeron que no, por eso lo rechazaron, porque lo querían usar para Iron Man, ¿no? Curioso, fíjate, pero bueno, qué bueno que se salieron esos güeyes, crearon su propio parque con robotsuelas y crearon las propias películas del MCU, si no, pues otra cosa horrible hubiera sido, ¿no? Perfecto, aunque se rumoró que el personaje de Aubrey Plaza en el MCU sería Mephisto, ¿se acuerdan? Que lo mencionamos y que se había dicho que era un personaje muy poderoso, al parecer no va a ser así, ahora salió una luz que realmente pues era ni más ni menos que Mistress Death, que este personaje de la muerte sabrán que tenía relación con Thanos, de hecho Thanos se enamora de la muerte y la muerte es la que le pide que acabe con toda la gente pues para ser feliz, ¿no? Pues la muerte, claro, y eso no se adaptó en el arco de Thanos, entonces ahora decidieron a utilizar el personaje en el nuevo arco de elementos mágicos que están haciendo en el MCU, que creo que me gusta más, ¿no? Porque a mí me parecía así de repente que por una vieja Thanos mataba a medio universo, jajaja, para que vean, ¿no? Para que vean, por una vieja lo que haces, entonces prácticamente la decisión de cambiar la motivación de Thanos me gustó, pero yo dije nunca van a adaptar la muerte porque para empezar Disney no es de ese tipo de cosas, pero sí, sí, ella va a ser la muerte, bueno, no la llamarán muerte como tal sino Mistress Death porque si le llamas muerte como tal pues suena feo, ¿no? Pero literal es lo que es, ¿no? Total, al parecer es oficial que la secuela de Hobbs & Show será la entrega 12 de Rápido y Furioso pudiéndose ver cómo The Rock se enfrentará a Jason Momoa madrazos encuerados, jajaja, en tangan, órale cabrón, en la gelatina verde, chinga su madre, ¿no? Lo que llevará al cierre de la, jajaja, al cierre de la franquicia, no mames, no, si hacen eso se vende como pan caliente, ¿no? Sí, o sea, esta película que es la de Hobbs & Show va a ser la 12 y esa va a ser la que dejará el camino libre para la treceava parte donde veremos qué le va a pasar a Toretto si se va a hacer su ultra instinto o si va a retroceder en el tiempo o si se va a ver un agujero negro o si va a aparecer Doctor Strange y lo va a salvar, no sabemos, pero esta es antes, sé que nos van a dejar atorados un año más, cabrón, esperando para saber la respuesta de qué es lo que le pasará a Toretto, chingoncísima la trama, así que agárrense, los pelones, dos pelones en apuros se va a llamar, dos pelones en apuros, pero bueno, ¿qué opinan al respecto? ¿les agrada que Obli Plaza sea, sea, porque sea, la muerte? claro, está piruetísima, creo que ya le va perfecto, mejor papel no puede tener, ¿creen que la secuela de Hobson Shaw sea mejor? ojalá, porque la primera estaba bien culera, cabrón, ese personaje de Idriselva que era como un cyborg, todo pitero, cabrón, bien chicha con las patas, cabrón, pero espero que esta esté mejor, aunque ya conociendo rápido y furioso usted ya sabe más o menos qué esperar, cabrón, pero bueno, mi obra y plaza piruetísima la trama y los dos pelones en apuros, pues ya sabe qué esperar, acción y pelones, pues es lo que va a pasar, pero en fin, pues aquí termina este video, me gustaría saber su opinión al respecto de todo lo comentado aquí, dígame qué opinan al respecto de los proyectos que vienen de Alien, Predator, Terminator y todo, dígame qué opinan sobre la chingosa y se me vuelve a que nomás nos va a arruinar la vida a todos, cabrón, pero bueno, y las noticias rápidas que estuvieron súper buenas, súper sabrosas, dígame usted ya sabe aquí en los respectivos comentarios, o sea, si no está descrito, pues el pinche Alien y Predator jugando ajedrez, se les van a apreciar de noche por debajo de la cama y les van a jalar las patas, mejor suscríbanse, activa tu campanita para que les lleguen siempre los avisos de los contenidos que subimos al canal, hay videos todos los días de distintas cosas como este informativo, algún especial, alguna reseña, algún video short, le tocho un poco en la mañana a toda la noche para que tenga siempre la campana, la campana, la campana activada con recibir todas las notificaciones si no les aviso de YouTube que puede llegar a pasar, de todas maneras metas al canal cuando pueda y así no se van a perder las cosas nuevas, muchas gracias por darle like y muchas gracias por compartir este video, si a usted le gustó denos un like y nos haga chulo, compártalo con sus compas, con sus primos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los de la escuela, en todos sus grupos y en todas sus redes sociales porque así más gente nos va a conocer y se van a sumar a esta comunidad, recuerde seguirme en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok como Critics Officer, Critics Sick, van a encontrar noticias, trae de regalito, regalo de paz para Premiers y muchísima cosa más, así que usted sígueme en todas partes del universo, le falta agradecerle a todos los que pueden siempre a este canal para que siga adelante y que siga existiendo, los que hacen sus donaciones en los en vivo, los que apoyan en Patreon, los que apoyan a Paypal, también los que nos dan un super thanks aquí en la opción de los videos en los comentarios, puedes dar un super thanks, un super comentario que te puede costar desde 20 pesos y lo puedes dejar ahí y el comentario sale resaltado, también eso nos ayuda a esas donaciones, también nos puede comprar algún producto como el Taylor, es crack, o lo que vendemos en el Tienjes Virtual que es los domingos a las 11 de la noche del Bazar en Línea, nos tenemos muchos productos a la venta para que usted suma a la colección, Aditoche un poco, Funkos, Nekas, Marvel, coleccionables, de todo, mucho, entonces ahí los veo los domingos a las 11 de la noche hora de México, recuerde que también tenemos las playerucas, cuestan entre 50 y 19 dólares, desde Chico hasta el 2XL en el cuadro que quiera, en el diseño que quiera y manda su correo para hacer su pedido, también puede apoyarnos en la sección de los miembros del canal, se puede hacer miembro del canal desde 19 pesos y aparecer aquí al final en todos los videos y también tiene cosas especiales como videos exclusivos, tiene insignias, tiene emoticons y muchas cosas más, sí, hay diferentes precios de 19 pesos, 49 pesos, 200 pesos y hay dos, hay más niveles más altos, ustedes deciden cuál apoyar siempre, ahí está, y bueno, todos aparecen aquí ya les dije, ¿no? Este, también, este, si usted no tiene un varo, ah, también nos puede ver en los en vivos, ¿no? para también ahí, es más fácil que yo los salude, los lea, si son miembros del canal en los en vivos que son de manera random de la semana y los domingos a las 11 de la noche que ya les dije que es el bazar, si quiere ayudar pero usted no tiene un varo, no tiene un peso, usted no tiene nada, bueno, no importa, puede ver los videos completos, siempre nos va a ayudar eso, sus likes, sus compartidos son importantísimos, también nos ayuda, si este, no tienen nada de presupuesto, bueno, eso nos ayuda, puede, este, no nos vea de manera ilegal, no nos descargue de manera ilegal, eso no nos ayuda, véanos siempre de la manera oficial porque ahí es donde salen los anunciantes que ahí viene todo el billeye, todo el presupuesto, todo el money, toda la fe, todo el billullo, todo el barro, toda la plata, para poder seguir haciendo videos nuevos todos los días, así que véanos oficialmente desde la página de YouTube desde tu compas o tu laptop o si no, desde la aplicación, tu teléfono, tu tableta, tu consola de videojuegos, donde usted nos ve oficial, siempre nos va a ayudar a que podamos seguir haciendo contenido nuevo todos los días, así que, pues muchas gracias y bueno, termina aquí el video, me gustaría saber su opinión y nos vemos, hasta la próxima, en TREA. ¡Presenta Barraja! ¡Suscríbete al canal!